Los vendedores de mi país Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé a qué es eso Cuando te encuentran los de cófer Qué bonito paisaje Su puta madre Ni acá escondido entre dos cerros Puede estar uno a gusto y la corran Cuando vas al cine con tus compas Muy buenas tardes, ¿a qué función viene? Tacos mamalones Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé a qué es eso Cuando vendes menudo Maestro con tes doctorados Cuando te echas una caguamita Zoológicos en mi país En esta sección encontrarán a las jirafas ¿Cómo que camellos? Personal del zoológico de Chapultepec Favor de desalojar a la familia Que se encuentra en el área de jirafas Están diciendo incoherencias Gracias No puede ser Los piqui blinders en México Señor Shelby Cuando eres cliente premium Lo bueno de ser cliente premium en Cinépolis Es que te mandan a tu casa Los trabajadores y te atienden Los regios viendo a los ADN Pobén regio viendo los San Cuando invitas a Carelli a tu fiesta Cuando vas a un lugar fino Cuando estás en el lugar fino Y debes fingir que sabes usar los palillos Los meseros en mi país Cuando te la aplican El que se mueve Viene carro Lo acepto Lo acepto hermano La humedad en mi casa Tu compa el músico Cuando andas de niñero Tu compa el Shakiro Cuando te traumas con una rola La nueva obsesión de mi novio Los retratos en mi casa Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¿A qué es eso? Transportes del futuro Un, dos, tres Por el niño que va a ir Que salga el niño Y dice el papá La toma Ya te vi Ya sal Cuando te invitan al cine Oye y entonces ¿Qué te pareció la película? Bien y a ti Bien también La verdad sí me gustó Estuvo buena Sí ¿Cómo le hacían los niños? Blah, blah, blah Pero bueno Ya llegamos a tu casa Sí, ya me voy a meter Sí ¿Qué haces? Nada Este, pues para despedirnos, ¿no? Ya me voy a meter Sí ¿Qué haces? Ay, ¿no me vas a besar? No Bueno, entonces Regrésame a las del cine, ¿no? Pues sí, yo lo pagué Ah, sí, cierto Bueno, pero ¿Me prestas seis pesos para mi combi? Es que ya no traigo No mames Bueno Mi bebito Fiu-fiu Las pasarelas De otros países Quédate Tu compa el oraciones ¿Cuándo tu compa sin querer se viste como Forrest Gump? Cuando pides perdón Cuando escuchas el despertador Si ves a Jerez Zacatecas y no te pones así mejor no vayas El ratón Oye el ratón Ajá sin dientes Cuando te regalan un unicornio Me regalaron el unicornio inflable en mi cumpleaños Todo iba bien hasta que lo echaron al agua Hey Razona Les tenemos una sorpresa a todas las personas que nos vayan a seguir a nuestra cuenta de Spotify Aquí se las dejamos Razona Y como ya saben Pórtense bien y bye Los ADN La 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 Gracias.